Hola, ¿cómo estás? A lo largo de mi vida, podría decir, y sobre todo en estos últimos años, a lo largo de mi carrera profesional, me he encontrado con muchísimas, muchísimas personas que dicen eso de, yo es que no valgo para hablar en público. Siempre que puedo, cuando en el trabajo me proponen realizar exposiciones, lo evito. Cuando tengo que hablar en público, sufro, me tiembla la voz, quiero que la tierra me traga en ese momento. Es una pesadilla, en definitiva es una pesadilla. Y a mí esto me da mucha pena, tengo que decirlo, porque cuando uno observa a los niños pequeños, cuando son bien chiquititos y ven, por ejemplo, un escenario, no dudan ni un segundo en subirse a ese escenario, en cantar, en bailar, en hablar. Se sienten cómodos en general, se sienten a gusto, no tienen inconveniente en pensar que otras personas puedan estar mirándoles, en ser, en definitiva, el centro de atención en ese momento, ni muchísimo menos. Y digo que todo esto me da pena porque si entendemos que eso es un poco nuestro, es un poco nuestro comportamiento natural e innato cuando somos chiquititos, ¿qué es lo que pasa en el camino para que cuando somos adultos empecemos a ver ese mismo hecho, que en este caso tiene que ver con hablar en público, como una pesadilla? ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? Bueno, lo que ha pasado es que somos víctimas de nuestra educación para bien y para mal. Y vamos a ser claros, nuestra educación no favorece unas buenas habilidades comunicativas, no fomenta ese elemento innato y natural que todos llevamos dentro, no lo fomenta, todo lo contrario y el resultado, ¿cuál es? Adultos que sienten pánico al hablar en público y si no sienten pánico lo sufren de alguna manera. Muy pocas personas me he encontrado yo que verdaderamente te digan me apasiona hablar en público, me encanta, lo disfruto. Bueno, pues yo contra eso me revelo y contra eso quiero aportar mi granito de arena porque además también para eso es uno de mis ámbitos de actuación. Mi nombre es Marina Estacio, yo soy comunicadora, actriz y yo sí soy una apasionada de hablar en público y de disfrutarlo y de ser capaz, o al menos eso me dicen, de contagiar toda esa energía y ese disfrute a los demás. Soy una fiel defensora de que con unas buenas habilidades comunicativas podemos llegar muy lejos y soy una fiel defensora de que cuando tú realmente no tienes ningún inconveniente en ponerte frente a una audiencia y lo disfrutas, uno llega mucho más lejos también en su carrera profesional y también en el ámbito personal, porque uno ya no tiene límites. Es por eso que lanzo este curso, el arte de hablar en público, presentaciones eficaces y con alma. Hablar en público bien, eficientemente es un arte y además ese arte tiene que estar impregnado de alma, por lo menos eso es lo que yo creo, para que una exposición llegue y conecte con la audiencia tiene que estar impregnada y dotada del alma de quien está hablando en ese momento. En él vamos a ver todo el proceso y todos los elementos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar en público. Vamos a hablar en primer lugar de todo lo que tiene que ver con conectar con nuestra esencia, entender que esto de comunicar no es alojarnos en un lugar impostado, sino comunicar desde nuestra piel. Vamos a hablar de qué importancia tienen las creencias y nuestros pensamientos en nuestra manera de comunicarnos y por tanto en nuestro posible miedo escénico. El miedo escénico viene de una base que no está funcionando bien y esa base son las creencias, los pensamientos. Vamos a aprender a dar la vuelta a todos esos pensamientos para que lejos de limitarnos, todo lo contrario, nos potencien. Vamos a desgranar un montón de herramientas que nos van a permitir eliminar o saltar por todo lo alto y superar el miedo escénico. Vamos a ver los diferentes pasos que tenemos que llevar a cabo a la hora de preparar cualquier exposición. Y después vamos a hablar de todas las herramientas comunicativas que tú y que yo compartimos, que tú y que yo tenemos, que tienen que ver con la comunicación verbal, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la voz y que las tenemos desaprovechadas y que están ahí esperando a que alguien las haga caso. Tienen mucho potencial, tienen muchas ganas de comunicar, tienen muchas ganas de ayudarte en definitiva a que tu mensaje llegue y genere impacto y deje huella. Y luego en último lugar vamos a hablar de unos ingredientes mágicos. Una serie de ingredientes mágicos que si los metemos en toda esta pócima del arte de comunicar en público nos van a permitir conectar a un nivel mucho más profundo con la audiencia, conseguir engancharla, conseguir dejar un recuerdo positivo y sobre todo, dejar una huella imborrable. Te animo a que cualquier consulta que tengas no dudes en hacérmela llegar a mi correo info.marinarestacio.com que será un verdadero placer contestarte y dar respuesta a esas dudas que puedas tener. Espero, espero, verte por aquí y que decidas emprender el apasionante camino de comunicar en público de manera eficiente y con alma.